De aquí pues la luz tenemos, pues no hay luz, de por sí no hay luz que te puede estar bien normal, como mira no hay postes, pero la pasamos de la colonia que está enseguida y pues de ahí la transportamos. Pues tenemos, ¿cuánto tenemos con la luz? Pues algunos dos años más o menos, pero drenaje y lo demás pues no tenemos todos los servicios. Cuando hace frío y de repente se desbarata algún cable pues no tenemos nada, como ahora viene el calor y pues los zancudos, no se puede, esta luz no levanta mucho, no podemos poner muchos abanicos, nada más una televisión, no podemos tener refri ni nada, porque esta luz no sirve, ¿me entiendes? Para tener refriador, solamente una televisión o un abanico. Ay, en tiempo de calor nos salemos a dormir afuera, nos salemos arriba del techo ahí tirados, ponemos una alfombra y puros radiolitos, ponemos así cuatro radiolos, quemamos basura, garras, trapos, todo lo que se pueda quemar porque los zancudos están tipo helicópteros, tenemos todo el monte enfrente, ¿se imagina? Los zancudos no son zancudos, son helicópteros bastante grandes, los niños, pues las personas que tienen niños pues es más difícil cubrirse porque esos zancudos, creo que los radiolitos les dan vida en lugar de atacarlos, pero pues como quieras la cosa es sobrevivir, uno tiene que sobrevivir y aquí pues estamos sobreviviendo mientras el gobierno nos pone todos los servicios como debe ser. Nosotros mismos, nosotros mismos no nos fuimos estirando de los postes y nosotros uno mismo es los mismos que de aquí, la misma gente no nos fuimos estirando hasta acá, viene de allá de la colonia Insurgentes, la luz, allá sí hay postería y de ahí sí, de ahí nos colgamos.